Está un Dios de que yo no le he hecho nada a ella y yo pues le pido al Señor pues que ella se mejore para que ella ya aclare esto pues yo sé pues que los familiares están así dolidos. Están pidiendo que ella personalmente te reconoce. Sí, porque esto me lo están haciendo a la Carabarro, a mí, a la Carabarro. Me hicieron un montón de chuchas, me anduvieron aquí, me anduvieron allá, me jalan aquí, me jalan allá. Pero hay testigos que lo señalan, que se van a haberlo visto. De que yo no lo he cometido, ¿cómo voy a confesar algo yo de que yo ni por cerca? Ese día y a esa hora, ¿dónde te encontraba? Ese día andaba cortándome el pelo, me andaba cortando el pelo, incluso pasé ahí en una... Tuve acá. Pero pido justicia más que todo porque mis hijos están pidiendo a su madre. Lamentablemente ella no puede estar con nosotros ahorita, ella sigue delicada todavía. Lo único que pido es justicia porque esa mujer, esa mujer es una buena madre, excelente madre, cuida a sus hijos como no tiene idea, apoya a sus hijos y me duele mucho verla en una cama postrada, a punto de morirse, porque ya no hubiera querido que le hubieran robado el celular y la hubieran tirado nada más, pero ¿por qué le disparó? Eso es lo que yo pido, ¿por qué le hizo eso? Porque, o sea, es una mujer, no tiene madre. Pudo tan siquiera robar el celular y dejarla en paz porque me la disparó, porque ella es madre, una buena madre más que todo, me duele mucho verla así. No tiene indicios racionales y suficientes para elevar la presente causa, como ya lo dije, un evento de audiencia oral y público. Dejo el criterio de la defensa lo establecido en el 245, 274 y 280 de todos del Código Procesal Penal. No es necesario establecer la verdad que es lo que refiere cada libro de dos artículos antes mencionados. Todos somos entendidos en la materia del derecho, sabemos a qué me estoy refiriendo. En lo que hace referencia a la mayoría cautelar, mantengo la guía decretada de la audiencia preliminar, tomando en cuenta la imperatividad del artículo 44 de la ley 746.